¿Cómo se hizo este relevamiento? Tenemos los datos estadísticos de los trastornos nutricionales de los niños de las escuelas públicas y privadas del ingreso escolar. Y bueno, acá tenemos los datos para ustedes para que los puedan comparar también a lo largo de, desde el 2009 hasta la actualidad, para que vean cómo ha ido cambiando esos datos. Digo, si uno tuviera que decir, ¿cómo se hizo este relevamiento? ¿Ustedes toman las planetas escolares? Nosotros analizamos al ingreso escolar las fichas médicas con los datos que llevan los niños y bueno, analizamos de todas las escuelas públicas y privadas para poder comprobar estos datos y después los analizamos en unas tablas que se llaman percentilos y bueno, vemos el estado nutricional de cada niño. ¿Qué se puede decir de los datos de este año? Se analizaron de un total de 565 fichas médicas de las cuales el estado nutricional normal, digamos, eran 343. Los trastornos nutricionales fueron 222, lo cual ha ido aumentando a lo largo de todos los años. Por déficit, es decir, bajo peso, talla baja, fueron 52 niños y por exceso 170. Si uno tuviera que ponerlo en porcentaje, ¿cuántos chicos de las escuelas públicas de Quesos María y privadas están con...? Con trastorno nutricional un 39.3%, por déficit 9.2% y por exceso 30%. ¿Estas cifras son normales, digamos, son esperables? Sí, tienen relación con las nacionales, con las estadísticas nacionales, pero han ido en aumento. Por ejemplo, si comparamos con el 2009, el porcentaje de niños con malnutrición por exceso era 18.5% contra un 30% que tenemos actualmente. Se ha ido incrementando. Digo, y sé que no es nutricionista, pero ¿a qué se puede deber esto? Bueno, tiene una relación directa con el tema de la tecnología, hay mucho para aportar a los niños, entonces están muy sedentarios, poca actividad física y bueno, las comidas hipercalóricas que están tan a la mano para los niños, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, el programa que acaban de lanzar, los talleres... Claro, teniendo en cuenta esto, hemos decidido para la semana de... para el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, talleres para los niños de sexto grado, donde el lema sería meriendas sabrosas y saludables, donde se les va a enseñar a utilizar elementos saludables que a la vez son ricos y ellos puedan hacer preparaciones en la casa para llevar a la escuela. Gracias. 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 Gracias.